Vamos a presentar el siguiente número, vamos a presentar a Edwin de la Rosa, él es originario de Tampico, Tamaulipas y estudia la carrera musical en la Universidad Autónoma de Tampico y nos va a presentar una canción de David Garibaldi, se llama Escape from Oakland, un gran aplauso que el torneo es la bienvenida a Edwin. Edwin Garibaldi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.